¿Estás interesado en estudiar una carrera del área STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas? ¿Quisieras desarrollarla en el extranjero, sea con una pasantía, un estudio de posgrado u otras oportunidades? Hoy en La Manzana Escéptica te contaré acerca de un programa que te pueda ayudar a alcanzar estas metas. Mi nombre es Claudia Carrera Bravo y soy co-directora y mentora del programa Serendipity Scientific Mentorship Program. Y hoy les hablaré en cómo podemos ayudarlos y la manera en cómo lo venimos desarrollando desde el año 2014. El problema que hemos encontrado es que en las carreras STEM, como ya mencioné antes, de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, aún son poco reconocidas en Perú. Muy pocas personas identifican el impacto de los profesionales de estas áreas y no son precisamente las más elegidas por los jóvenes al momento de pensar en su vocación. A pesar de que existen una buena cantidad de escuelas y facultades en universidades de todo el país dedicadas a formar a profesionales en estas áreas, las posibilidades de capacitarse y entrenarse en nuevas tecnologías aún siguen siendo limitadas. Asimismo, el camino posgrado para un profesional del área STEM es muy complicado. A pesar de estar en aumento, la oferta de posgrados en Ciencias en Perú es muy reducida y solo un pequeño porcentaje de profesionales accede a posgrados internacionales. Bueno, básicamente muchos de los estudiantes de las carreras STEM no conocen las oportunidades que tienen fuera. Por lo tanto, tienden a truncar las carreras y quedarse en Perú sin desarrollarse o sin incrementar todas las capacidades que ellos podrían tener como profesionales totalmente aptos y competitivos a nivel mundial. Serendipity es un programa que inició su labor en el año 2014 con un programa piloto que se desarrolló en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A partir del piloto y los resultados que obtuvimos, en los cuales logramos enviar alumnos a pasantías en Estados Unidos, empezamos a desarrollar el programa de forma online. Este es un programa que se da dos veces al año, una por cada semestre, en la cual se abren convocatorias en la página web o en el fanpage del programa y los alumnos tienen que entrar a poder llenar un formulario. Una vez que se llena esto, las personas del equipo encargado de Serendipity va a hacer las diferentes evaluaciones y luego va a convocar a unas fases de entrevistas. Una vez pasadas las fases de entrevistas, entran al programa y van a iniciar las charlas online, las cuales van a ser workshops o diversos talleres como CV, personal statement, por qué elegir una maestría o un doctorado, cómo optimizar sus aplicaciones a posgrados, cuáles son los exámenes internacionales que ellos necesitan para poder desarrollar su carrera afuera, entre otras, entre otros talleres o workshops. Asimismo, también les ofrecemos charlas de experiencia por profesionales expertos en el tema del área STEM, sean nacionales o internacionales. Y adicional a esto, existe un programa de mentoría de uno a uno, es decir, los alumnos top son elegidos para poder tener un mentor a su cargo, el cual tenga la misma línea o una línea muy similar de carrera y lo pueda orientar durante el desarrollo de todo semestre. Con esto va a facilitar a que tenga todas sus aplicaciones llenadas de la forma correcta y tener mayor posibilidad de adquirir un posgrado, una pasantía u otras oportunidades. Bueno, respecto a los alumnos, lo que esperamos es que puedan aprovechar todas las oportunidades que como programa les estamos brindando y asimismo puedan difundir el programa, es decir, puedan comunicárselo, compartirlo con otros de sus compañeros para que así podamos crecer más y que eso permita que los estudiantes peruanos puedan acceder a diversas posibilidades fuera y desarrollar su carrera profesional. Actualmente contamos con aproximadamente 150 alumnos que han pasado por el programa, muchos de ellos ya han salido a pasantías fuera, congresos, cursos y algunos también están realizando los estudios de posgrado, sean maestrías y doctorados y eso ha sido gracias al apoyo que les hemos ido brindando. Y algunos de ellos también vienen a ser mentores juniors del programa, entonces es una gran oportunidad para que los chicos se puedan unir, para que puedan contactarnos y poder brindarles la ayuda necesaria. Bueno, cualquier duda que tengan respecto al programa pueden escribirnos al correo, también tenemos una página web que también va a aparecer por aquí, nuestro fanpage en Facebook es Serendipity Scientific Mentorship Program y dentro de la página web hay una sección de blogs donde también pueden ver los diferentes testimonios de los alumnos, los cuales ya han ido fuera y van a contarles de qué manera los pudimos ayudar y qué tan grande ha sido esta experiencia para ellos en su desarrollo profesional. Mi nombre es Claudia Carrera Bravo, soy codirectora y mentora del programa Serendipity y gracias por su atención.